Hola mujer virtuosa, en esta ocasión te voy a enseñar a hacer estos hermosos desodorantes con un poco de tu esencia favorita, un jabón y telas retacitos que tengas por ahí. Vamos a hacer este hermoso desodorante, ya sea para que lo vendas y obtengas ganancias o ya sea para que adornes tu hogar, es para ponerlo en el baño, es muy práctico y tú misma lo puedes hacer con tus manitas. Empezamos con estos bonitos aromatizantes para tu baño. Lo que vas a necesitar es un pedacito de velo de novia para que puedas empezar a trabajar y solamente vas a ocupar un pedazo, puede ser velo de novia, tul, lo que tengas a la mano y vas a cortar unos rectángulos de 15 centímetros por 20 de largo, 15 por 20 de largo. También vas a ocupar hojitas, cuando vayas a caminar o de algún arbolito, vas a arrancar las hojitas. También puedes echar hierbas de olor como son orégano, hierbabuena, cepazote. Todo eso te va a servir para darle un rico aroma a tus bolsitas que vas a hacer. Vas a tomar tu pedazo de tul, lo vas a doblar a la mitad, ya que lo hayas cortado de 15 por 20 y vas a empezar a coser aquí. Empiezas a coser tanto de un lado como de otro para ir formando tus costalitos. Una vez ya hayas formado tu costalito, vas a rellenar con tus hojitas. Rellenas y empiezas nuevamente con tu hojita. Ahora empiezas a sellar, a cerrar lo que es tu bolsita. Cierras, jalas y das dos remachitos. Cortas y así te van a quedar tus bolsitas. Esto lo pones a secar aproximadamente por unos dos días para que una vez que está seca te van a quedar así tus hojitas. Es importante que sea tela de tul, ya que esta tela tiene los orificios o los hoyitos muy grandes y permite que penetre perfectamente bien el aire y no se te pudran tus hojitas. Únicamente lo queremos seco. Una vez ya tengas así, vamos a empezar a elaborar lo que es nuestro jabón. Vamos a empezar a trabajar con nuestro jaboncito. Lo primero que vamos a hacer es hacerle la carita. Necesitas un jabón grande o pequeño, ya sea el tamaño que tengas y que vayas a realizar. Este por ejemplo es tamaño grande. Tengo aquí una macetita redonda que mide 10 centímetros de diámetro. Es aproximadamente lo que mide nuestro jabón. Entonces, voy a marcar muy levemente. Y ya lo único que haces es cortar del círculo que marcaste 2 centímetros más para que puedas forrar bien tu jaboncito. Te va a quedar de esta manera. Únicamente procedes a poner tu jabón. La parte que viene curva nos debe quedar hacia arriba. Y la parte que viene más plana hacia abajo. Para que podamos dibujar bien la carita de nuestra muñequita. Puedes pegarlo o puedes también únicamente colocarle unos alfileres. Para que te quede forradito. No importa que no te quede muy bien de aquí, ya que esto va oculto a la hora que le vamos a poner su gorrito. Lo que nos interesa nada más es que quede forradito de color blanco para que podamos pintarle sus expresiones. Y hacer nuestra muñequita. Cuando ya no lo quieras usar como aromatizante o algo, por eso le ponemos no pegamento, sino los alfileres para que puedas reciclarlo y usar tu jabón. Y ya tenemos forrado nuestro jabón con tela blanca. Antes de ponerle el gorrito y lo que es el aromatizante, vamos a pintar su carita, su expresión. Puedes usar colores indelebles. Vamos a utilizar aquí, por ejemplo, un color gris. Y vamos a medir a la mitad de nuestro jabón. Para que en forma de pico, más o menos a la mitad, podamos hacer unos ojitos de agua. Eso es todo lo que necesitas para hacer tu carita. Para ponerle su pelito, puedes usar lo que es cabello sintético, así como el que tenemos aquí. Este cabellito lo venden en bolsitas. Puedes usar también lo que es el yute. Este primero lo mojas con pegamento y lo vas envolviendo en un lapicito. Cuando ya haya secado, va a salir en forma de chinito. Y te sirve perfectamente para hacer cabellitos de tus muñecas. Agarras tu estambre. Pones tus dos deditos y empiezas a enrollar. Das lo que son 30 vueltas. Cortas y únicamente amarras. Ya que amarraste, acomodas bien tu estambre. Y cortas. Una vez que ya hayas cortado, lo único que te vas a hacer es emparejar tu estambre. Ya te quedó tu pelito para tu jaboncito. En esta parte de aquí, pones tu pegamento y así te va quedando tu carita. Y con pelo sintético te queda así. Ya que tienes tu carita, vas a tomar un pedazo de círculo de la tela que tú tengas y de la que le quieras poner o combine con tu baño. Únicamente vamos a empezar a costurar un pedacito de orilla. Para que te quede así. Le pones encaje todo alrededor. Costurado. También lo puedes pegar. Pero de preferencia costurado. Para que una vez que le diste la vuelta a todo tu encaje, le vamos a formar su gorrito a nuestro jabón. Y vamos envolviendo. Vas acomodando y vas jalando. Una vez ya has terminado de acomodar todo tu sombrerito, vas a tomar tu bolsita, el pescalito que hemos hecho de florecitas o de hojitas, y vas a echar un poco de esencia de tu preferencia. Ya sea de lavanda o de limón rocías. Esta es como de limón, que tengo aquí. Y pones por la parte de atrás de tu jaboncito. Vas acomodando perfectamente bien y las hojitas quedan por la parte de atrás. No sabes qué aroma tan delicioso es este que le estamos poniendo. Ya nada más para terminar, vamos a tomar un poquito de pintura o de gis en color rosa y le ponemos unas chapitas aquí a sus cachetitos. Otra chapita. Con lo que tengas puede ser también tu rubor. Tomamos un pincelito por la parte de atrás. Y ponemos un puntito a cada uno de los ojitos. Una vez ya le hayas puesto su adornito y ya te quedan tus aromatizantes para que lo pongas en tu baño, espero que esta actividad te sirva, la lleves a cabo, ya sea para tu hogar o también los puedes vender. Un fuerte abrazo y que Dios te bendiga. Hasta la próxima mujer virposa.